Música Jesús Buen tío, buen tío Pero un buen tío a su bola Jesús hacía lo que él quería No sabía ni papa de fútbol Hacía muchas de las cosas que le decían Pero en la época que estuve yo con él Fue una época en la que a él le atacaba mucho la prensa Tenía muchos enfrentamientos con la prensa Y fue un año para él un poco complicado Pero a mí es un presidente que me llevé muy bien con él Incluso cuando me cesó Que me cesó y nadie lo entendía Porque íbamos segundos en la clasificación detrás del Madrid Y me cesó por perder un partido Pero bueno, hasta en eso era peculiar Pero mi relación con él fue buena ¿Y esa decisión no modificó su relación tan buena De la que habla con él? No, no, no A mí me cesó en marzo me parece Después de jugar contra los Asuna Que nos ganó los Asuna 1-0 Pues jugamos, bueno, jugó Osasuna mejor y nos ganó Y al día siguiente me cesó porque perdimos contra los Asuna Y posteriormente he seguido siendo amigo de él ¿Y no le dio ninguna explicación? No, no, Jesús era el dueño del club Y no te tenía que explicar nada Dice, vea Javi He decidido que te voy a cesar Pues porque ayer jugamos muy mal Y ya está Y le digo, vale, vale Jesús Tengo muy buena relación con sus hijos No, no, yo con Jesús hasta que murió Desgraciadamente que murió Y siempre he tenido muy buena relación con él